Yo creo que en España se han cruzado ya demasiadas líneas rojas, se han cruzado todas las líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Y no se había producido nunca, además de lo que ha dicho Alberto Núñez Fijó, un hecho como que un candidato a presidente del gobierno, para intentar serlo, ha puesto la Constitución española al servicio de los separatistas, de los antiguos terroristas y de aquellos que quieren acabar con la Constitución y con el país. Ha puesto la Constitución española a su servicio. Y se ha dicho, ¿qué quieren ustedes que eliminemos de la Constitución española para acabar con ella? Y para consumar lo que se pretende que es el cambio del régimen constitucional en España. ¿Quién hace eso con esa responsabilidad? ¿Quién pone la Constitución al servicio de los que quieren romper la Constitución? Es un riesgo para la democracia española. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto. El señor candidato Sánchez es un peligro para la Constitución española.